Por las principales calles de la ciudad, maestros de Barranca Bermeja marcharon participando de lo que son las 48 horas de cese de actividades convocadas por FECODE. Enlace de noticias de luego con varios de ellos. El paro del magisterio marcha muy bien en todas las capitales, hoy hubo toma de capitales en todas las entidades territoriales del país, se está cumpliendo satisfactoriamente y consideramos que a esta hora el paro del magisterio es un éxito. Españado por los estudiantes y padres de familia, eso quiere decir que la comunidad educativa está unida exigiendo solución a los grandes problemas que hoy se presenta en el sector educativo. Los estudiantes que se tomaron los colegios oficiales de Barranca Bermeja para protestar por inversión pública también participaron de esta marcha. Porque tras de que ellos nos han ayudado mucho, ellos también son parte de la comunidad y también necesitan que nos brinden una educación digna a nosotros. Los maestros no descartan un paro indefinido si el gobierno nacional no cumple con los acuerdos pactados. El paro va excelente en todo el territorio nacional, esperamos entonces que el gobierno con esta manifestación contundente del magisterio entre a llamar a la federación a cumplir los acuerdos. Para felicitar a los estudiantes y las estudiantes de Barranca Bermeja que ya tienen el instituto industrial, tienen un mes en paro y prácticamente más de la mitad de las instituciones educativas se encuentran en paro por la negligencia de la administración municipal. Esta marcha llegó hasta la Secretaría de Educación y terminó frente a la IPS que les presta los servicios de salud.